Música Así, era la fila que se mantenía la mañana de este miércoles, previo a la apertura de las nuevas instalaciones del consulado de Costa Rica en Managua. El consulado Tico en la capital había permanecido cerrado durante cuatro meses. Los usuarios manifestaron que la reapertura de este local les permitirá agilizar sus trámites de visado. Javier Sancho Bonilla, embajador de Costa Rica en Nicaragua, aseguró que la atención será más rápida, pues en el nuevo edificio se dispuso de 11 ventanillas, ocho de las cuales serán para atender a nicaragüenses y las tres restantes para costarricenses. Bueno, ya el consulado abrió, hoy a las 7.15 de la mañana comenzamos la operación aquí en Managua de nuevo. Los servicios son todos los servicios que se brindan siempre, todos los servicios de visas, de documentación de costarricenses, etc. Esta es una primera fase, lo que ustedes están pudiendo apreciar ahora, esta mañana. Esto va a ir avanzando hacia una segunda fase, donde habrá aún una mayor y mejor tecnología en cuanto al sistema de visados y otros procesos de documentación. Por ahora, en vista de que está encima ya la Navidad, fin de año, hay mucha gente viajando, queríamos evitarles a las personas, sobre todo a los nicaragüenses, el ir hasta Rivas, hacer sus trámites pidiendo en Managua. Entonces hemos iniciado un proceso, digamos así, primario, que va a avanzar en febrero a otro sistema, que después les comentaremos, oportunamente, con mayor tecnología. Pero en este momento estamos dando todos los servicios aquí en Managua, igual que en cualquier consulado de Costa Rica, en cualquier parte del mundo.